¿Has hablado con todos? ¿Has dicho que lo tienes todo claro? Ya están todos listos en su posición. Pues entonces... ¡Arregale! ¡Avanti! ¿Cómo es? ¡Avanti! ¡Avanti! De momento, Carlos, dale un poquito para ver si salen todos los fristones. ¿Vale? ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡A ver si tú! ¡Sin miedo, padre! ¡Ciento veinte! ¡Ya está movido! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¿A cuánto está? ¡Argando! ¡Que le está apagado! ¡A cuánta! ¡Ya está tirando! ¡Que le va con los manos! ¡Que ya está tirando! ¡A mí se logra! ¡Ah, mira esa pieza! ¡Veamos! ¡Es la película de microfilmia! ¡Vean! ¡Vean, ven! Ponente con un metro en los metros natos pequeños y mirad si no se me pase de 15 el sector. ¿Y no se me vaya a pasar de 15? ¡Ah va! ¡F scootelo! ¡Ya está tirando! ¡Vamos con el centro! ¡Y sin dudas! ¡Sí sin dudas! ¡Parase! ¡Cap트�era! ¡Ya está! ¡Parase Sara! ¡Ya apaan meanta! Bueno, pues ya está, por mí nada.